Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más Disfruta los momentos que no vuelven a pasar ¡Eres lo negro! Yo elegí ser feliz, no me importa lo que diga la gente de mí ¿Para qué preocuparme por lo que digan los demás? Si van a juzgarme de una forma u otra igual Mejor soy todo lo que pueda dar y disfruto de las cosas buenas de la vida Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más Disfruta los momentos que no vuelven a pasar Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más Disfruta los momentos que no vuelven a pasar Yo elegí ser feliz, no me importa lo que diga la gente de mí Para qué preocuparme por lo que digan los demás Si van a juzgarme de una forma u otra igual Mejor soy todo lo que pueda dar y disfruto de las cosas buenas de la vida Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más Disfruta los momentos que no vuelven a pasar Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más Disfruta los momentos que no vuelven a pasar Hay que reír, hay que bailar, nuestro cuerpo pide más Disfruta los momentos que no vuelven a pasar